Oye, ponte a que lo di Llora, arrepentida llora Así me pagarás lo que sufrí por ti Nadie podrá calmar tu llanto Te burlaste de mí Me hiciste tanto daño ¿Recuerdas cuando tú me decías Que si un día te faltaba yo De pena moriría? Mentira, que todo fue mentira Tú nunca me quisiste a mí Yo me lo presentía Llegaste con mi vida pero todo se acabó Ahora estás llorando y de ti me dio yo Llegaste con mi vida pero todo se acabó Ahora estás llorando y de ti me dio yo Sufre, llora y llora de amor Sufre, llora y llora de amor Oye, alcivianes, sigue hablando Acá lo di Recuerdas cuando tú me decías Que si un día te faltaba yo De pena moriría Mentira, que todo fue mentira Mentira, que todo fue mentira Tú nunca me quisiste a mí Yo me lo presentía Llegaste con mi vida pero todo se acabó Ahora estás llorando y de ti me dio yo Ahora estás llorando y de ti me dio yo Sufre, llora y llora de amor Sufre, llora y llora de amor Ahora estás llorando y de ti me dio yo Claro estás llorando y de ti me dio yo Gracias.